Anteriormente en la última banana... Vos te comiste mi última banana Si querés vencerlo, deberás entrenar muy duro D-dines que...los amo Eh pelado ¿Pero de mierda? Dime que... Le voy a hacer mierda A si, ¿ y como pensás hacerlo? Ya, ¿y ahora que piensas hacer? Lo mismo ¡Suscríbete al canal! 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 la puta madre ahora vas a ver me voy a matar vení para acá hijo de puta escúchame estoy hablando vení no puedo moverme me duele mucho te asesinaré con mi nueva técnica el salto del colegio siempre a tu lado estaré Mi amor por ti mostraré Dándote muchos mímitos Eres tú mi peluchito Caricias besos y mímitos Eres tú mi peluchito Mis dueces Mis dueces Maldito, te voy a matar Por fin, hijo de puta, todo lo que hiciste Por el negro, por todo Vas a morir Pelado, espera Hay algo que tengo que decirte Yo soy tu padre No te voy a matar Y es porque me fromage Por eso que no hice la tarea, profe. Es en serio. Así que luchaste contra un enmascarado loco que quería matarte porque le comiste su banana. Ehm... Sí. Y se prendieron fuego y usaron poderes sorprendentes. Luego explotaron, cayeron un edificio y te moriste. Sí. Muy bien. Sí, está bien, te creo. El otro día me pasó lo mismo con mi abuelita. Tenés un ocho, pelado. Muy bien. Maurita, ¿hiciste la tarea? No, profe. Se murió mi abuelita, mi perro, mi caballo, mi padre me violó ayer, me salió salpullido en la cara, perdí el colectivo, me raptaron los ovnis y vendí mi alma al diablo. Eso no es excusa, Maurita. Tenés un uno. Vos, Jeremías, ¿hiciste la tarea? Muy bien, Jeremías, tenés un diez. Imaginís... Y... магаз jaguar... y... comoazo... tanto revenue... comoaz, cosmoци wing de anso agosto en el primer centro de強 adrenaline, voy a que den espectáculo... que es el jarsón. Te estás enfrentando a fuerzas mayores con los que crees que pueden pelear. Banana. ¡Pelado! ¿Qué pasa? Vos te comiste mi última banana. Vos mataste al negro, el graco y el graco y el banana. Yo soy... Padre, padre, padre. ¿Qué pasa, pelado? ¿Estás triste? Finalmente conociste la verdad. Vos... Me mataste. ¿Qué? Tranquilo pelado Todo esto es un sueño No puede ser No puede ser, no puede estar pasando No, no ¿Qué está pasando? ¿Por qué se apagan las luces? No Un sueño ¿Estás seguro? No 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 I hear the birds that are going by No I hear the birds that are going by 示唬 Inferno No 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 Gracias por ver el video.